Hola. Traigo el informe de la distribuidora. A ver esos números. ¿Cómo está tu hermano? ¿Está mejor? Sí, sí, mucho mejor, gracias. Al final no nos contaste qué le pasó. Bueno, no es nada grave. Fue una caída que le tiene tomado de la cama y necesita atención hasta que mejore. Pero bueno, ya está mejor, ¿eh? Un poquito mejor. ¿Podriste arreglarlo con la enfermera? Sí, sí, ya está todo arreglado. Lo que no sé es cuándo podré reponeros el dinero. No va a hacer falta, Nieves, pero puedes quedar como adelanto. ¿Qué? Hemos hecho unas ventas maravillosas, Miguel Álvaro. ¿Pero esto supera todas nuestras expectativas? Pues ahora tenemos que empezar a pensar a ver qué ponemos en el siguiente número para superar estas cifras, ¿eh? Oye, Nieves, tranquila, vete a casa, que nosotros nos vamos a ir enseguida. De acuerdo, voy a recoger mi agenda y me marcho. Perfecto. ¿Esto es lo de hoy? Hombre, es que... Es increíble, ¿no? Hola, chicos. Hola, Miguel. Hola. Hola, Daniel. Que me he enterado de que yo no he vuelto. Siento mucho todo lo que pasó por mi culpa. Bueno, no te preocupes. Ya está solucionado. Oye, ¿te vienes a cenar? Vamos a mi casa. Pero tranquilo, ¿eh? Que mi tía no nos va a alegrar con su presencia. No, me voy a quedar aquí, coño. ¿Qué tal? Carol y yo hemos estado hablando y te vamos a dejar el dinero para que le ayudes a salir de aquí y para que empiece de nuevo. Nos ha ido muy bien con el anterior número. Vamos a poder hacer frente a ese gasto sin tener que acudir a nuestras familias. Y si una vez en Francia no consigue trabajo, pues entonces puedo hablar con mis primos para que se mantenga un tiempo. Creemos que si se quiere enmendar, tenemos que ayudarle. Gracias, chicos. Soy maravilloso, que lo sepáis. Pero no va a hacer falta, de verdad. ¿Has conseguido dinero o qué? Sí. Me van a dar un adelanto en avance semanal, así que... Lo único que hasta que consiga el pasaporte, pues igual John se tiene que quedar aquí unos días. No pasa nada. No pasa nada. Lo más importante es garantizar su seguridad para que pueda salir. Cuenta con nosotros para lo que necesites. Gracias, chicos. Bueno, al fin y al cabo somos tus amigos, ¿no? Te queremos ayudar a ti y a tu hermano. Bueno, nos vamos a casa nosotros que tendremos que comprar una botella de vino. Sí, claro. Hasta luego, Miguel. Hasta luego con vosotros. Adiós, Miguel. Adiós, Nivel.